Por Esteban Castromán, Iñaki Echeverría Erox, del 88, documental, punk treintañero, oxímoron nada más punky que la Argentina. No porque sea un país de voluntad libertaria en su fondo conceptual, y mucho menos rupturista como estructura sensible, tal vez todo lo contrario. Nada más punky que la Argentina. No porque sea un país de la Argentina. No porque sea un país de la Argentina. Como sensación individual, la síntesis sensible del punk podría ser algo así como los recuerdos de ciertos fogos salvajes durante estribillos en aquellos confusos recitales de ensueño. Algo de esa confusión es lo que se propone narrar la película Erox, del 88, la historia de dos jóvenes, Chuchu Fasanelli y Walter Colm, que crearon el sello Radio Tripoli y lanzaron El disco Invasión 88, que dejó para siempre el legado de uno de los movimientos contraculturales más importantes de la Argentina. Más allá de la posterior proyección popular de Ataque 77, con el disco no pasó demasiado, ni tampoco con una escena punk que transitaba su segunda generación, pero que Empezaba a mostrar algunas señales de fin de una era, una noche aún con rezagos de la represión policial en una joven democracia, peleas entre Punks y skinheads, cambios constantes en la formación de las bandas y cierta indiferencia o desinterés por la grabación del disco. A continuación, un fragmento, de la conversación con Luis Gitos y Díaz, director de Erox, del 88. ¿Cómo surgió la idea del documental? Invasión 88 fue el disco que cambió mi vida cuando lo escuché en el 91 y me metió para siempre en el mundo del punk rock y la autogestión. Me volví fanático, del disco y de todo lo que aparecía de las bandas que lo integran y de esa época del punk local. La excusa de los, 30 años sirvió para rendirle un homenaje personal, ¿cuál te parece que fue su importancia en el mapa cultural argentino? Es un disco que dejó, para siempre el legado de muchas bandas que no se hubieran conocido de no ser por el disco. Lanzó a Ataques 77. Es un referente, de la independencia discográfica y es una foto de una época rara, hiperinflación, alzamientos, represión policial, premenemismo, y, sobre todo dos pibes, Chuchu Fasanelli, y Walter Korn, de 24 y 20 años dejando para siempre esto. ¿Consideras que hubo otros casos similares a la aparición de este disco, en? ¿Cuánto hay impacto, ruptura y emergencia de lo nuevo, en los últimos 20 años a nivel local? Quizás en el ámbito hardcore punk, mentes abiertas, y el éxito masivo de 2 minutos. Pero me da la sensación que Invasión 88 tiene un romanticismo distinto. El vinilo transparente, el fanzine que, traía, la tapa a colores, el mito del VHS que nunca salió. Asterisco Erox del 88, en el marco del Bafisi viernes 5 de abril a. Las 17,15 h en Multiplex Pelgrano Sábado 6 de abril a las 20,30 h en Parque Centenario Domingo 7 de abril a las 17,10 h en Maratón Bafisi Jueves 11 de abrl a las 21,30 h en Cultural Morán Domingo 7 de abril a las 21,30 h en Maratón Bafisi Mira la presentación de la vida Música Gracias por ver el video.